Música Nuestro director general Pedro Centeno Santaella continúa a ras de tierra supervisando unidades médicas con el recorrido por la unidad de medicina familiar de Max Canú, Yucatán logró visitar el 100% de clínicas de primer nivel en el estado También supervisó las unidades de medicina familiar de Selchacán y Calquini en Campeche Asistió al tercer encuentro nacional Ecos para el Bienestar Los Ecos de la Salud Pública en Yucatán En su reunión semanal para revisar el avance de los nuevos nosocomios Pedro Centeno nombró a los responsables de los hospitales regionales de Jalisco y Coahuila así como de la Clínica Hospital en Baja California Sur Aplicaíste acciones preventivas para evitar la enfermedad vascular cerebral Exitoso trasplante renal a niño de 14 años en Centro Médico Nacional 20 de noviembre Implementa Instituto acciones para fortalecer la seguridad alimentaria Afori Pensioniste distribuye remanente de operación entre cuentavientes Reparte Issste 30.000 créditos en sexto sorteo de préstamos personales Obtiene Issste certificación Oro en Igualdad Laboral y No Discriminación Estamos construyendo un nuevo Issste ¡Hey! No te puedes perder ningún episodio de nuestro podcast Encontrarás información de tus servicios, prestaciones y de cómo prevenir enfermedades Búscanos como ya oíste en Spotify, iTunes, Google Podcast, Anchor, Deezer, iHeart Radio y Amazon Music Gobierno de México ¡Gracias! ¡Gracias!